¿Qué diferencia hay entre el régimen chavista y la falsa oposición? De escándalos y de hechos oscuros que rodean al amponato interino. El chavismo se ha caracterizado por la mayor obscuridad en el manejo de los dineros públicos. Esto pues es algo que esperamos de los chavistas porque es la manera como ellos manejan el Estado. El Estado es prácticamente una botija que está al servicio de quienes están temporalmente en esas posiciones. Por eso de ellos no esperamos absolutamente nada. De los chavistas en el poder podemos esperar los abusos, podemos esperar la mentira, los asesinatos, el robo, el saqueo, porque es lo que ellos han demostrado. Sin embargo, la falsa oposición, la que consideramos falsa porque no es una verdadera oposición, intenta siempre presentarse como una alternativa. Hasta hace unos años podía existir margen para la duda porque como son quienes están tratando de disputarle al poder al chavismo, supuestamente, la gente podía pensar, bueno, es que ellos realmente no han tenido la oportunidad. Sin embargo, desde muy temprano, esta falsa oposición ha venido participando dentro del régimen político chavista con concejales, diputados a los consejos legislativos regionales, gobernadores. Y esto pues les ha permitido a ellos siempre tener una manera de transferencia de recursos que van del Estado chavista, del régimen chavista, pasando por estos funcionarios y llegando, por supuesto, a las clientelas de estos partidos. Que fundamentalmente, pues, nos referimos a los partidos del G4, que son los que controlan la cabeza, pues, del amfonato interino y que en este momento, pues, cuya dirección está en manos de Leopoldo López y la gente de Voluntad Popular. Sin embargo, como teóricamente ellos no han tenido la oportunidad de gobernar, porque en teoría también están tratando de disputarle el poder al chavismo, entonces podía existir este margen para la duda, bueno, de que efectivamente ellos podían ser una alternativa. Pero por los hechos, por las demostraciones, una vez que hemos constatado que a Juan Guaidó se le dio esa denominación de un supuesto gobierno interino que iba a articular una serie de acciones para sacar al chavismo del poder, nos hemos dado cuenta de que este gobierno interino se ha transformado, en realidad, en un amfonato interino. Al calor, a la sombra de este llamado gobierno interino, se han producido una serie de eventos que son prácticamente una copia del saqueo que está haciendo el chavismo en Venezuela. Pero estos lo están haciendo desde otro ángulo. Quienes están operando a la sombra de este gobierno interino se dieron cuenta muy temprano que existen los activos que tiene Venezuela en el exterior. ¿Qué producto de las sanciones? El chavismo no puede ponerle la mano. Y estos activos, que son dineros, que son acciones, que son las propiedades en empresas, cuentas en bancos en diferentes partes del mundo, en países, por ejemplo, como en Estados Unidos, esto se ha convertido prácticamente en el botín más apetecido. El producto de la decisión de reconocer al gobierno interino de Juan Guaidó, como consecuencia de esto, el gobierno interino ha tenido acceso, le han ido liberando en operaciones sucesivas, hay una oficina que depende del Departamento del Tesoro Norteamericano, que es la oficina de control de activos, que le ha venido entregando de manera sistemática estos recursos al amponato interino de Juan Guaidó. Estamos hablando de que desde el año 2020, en varias cuentas existía una suma de dinero alrededor de los 350 millones de dólares, sin contar lo que hay en otras cuentas, en CITGO, en PDVSA y otras corporaciones en las cuales son propiedades del Estado venezolano. Este dinero se le ha ido entregando al amponato interino de Juan Guaidó, según las regulaciones de las administrativas legales en los Estados Unidos. Pero, lamentablemente, no hay una rendición de cuenta. Nadie puede saber con certeza en qué se está gastando este dinero el grupo de Leopoldo López y de Juan Guaidó. Se les ha pedido, inclusive sus pares del G4, les han pedido que, bueno, que expliquen qué están gastando este dinero. La respuesta es, por supuesto, el silencio. La respuesta son los escándalos que periodistas independientes han tenido que indagar y descubrir el cobro de comisiones, la contratación de servicios sin ningún tipo de licitación. En esta fase tenemos información desde la semana pasada que la Oficina de Control de Activos del Departamento del Tesoro Norteamericano ya le autorizó al amponato interino de Juan Guaidó la liberación de prácticamente 150 millones de dólares. El amponato interino ha dicho, sus voceros, sus coordinadores de prensa, que de este dinero aproximadamente 100 millones será destinado a pagar para las vacunas contra el coronavirus vía el sistema COVAX y que el resto pues va a ser dedicado a una categoría genérica, a una partida que ellos han denominado defensa de la democracia. Bueno, no sabemos qué democracia están defendiendo porque en Venezuela no hay democracia, pero lo más grave no es la forma nominal para esta partida defensa de la democracia. Lo más grave es que prácticamente el 95% de estos dineros se van en pago de personal, de burocracia, de asesores, de asistentes. Por supuesto, nóminas que son secretas porque nadie sabe quiénes están cobrando. Uno supone que es la gente del entorno de Leopoldo López y de Juan Guaidó, quienes no se molestan ni siquiera en dar una explicación. Esto es igual o peor a lo que está haciendo el chavismo en Venezuela. Esta es en una pequeña escala con 150 millones de dólares, con 50 millones de dólares que según parece van a utilizar en esta oportunidad. Es una pequeña demostración de lo que esta gente de voluntad popular, Leopoldo López y Juan Guaidó, estarían dispuestos a hacer si eventualmente ellos estuviesen en posición de sustituir al chavismo en Venezuela. Una táctica predilecta, favorita de estos estafadores es que siempre ellos utilizan un anzuelo, una manera para que se les acepte y legitimar la fechoría que están tratando de perpetrar. Por ejemplo, cuando ellos manejaron los recursos de la ayuda humanitaria, para que no se les pidiera explicación de en qué y cómo se estaban gastando y a qué ONGs ligadas a la falsa oposición le estaban dando el dinero, inventaron un bono para dárselo supuestamente a los trabajadores de la salud de Venezuela, un bono de 100 dólares, algo no solamente miserable, sino una falta de respeto, pero buscando el ángulo del populismo, buscando el ángulo de que para que no se les pida explicación de lo que están haciendo con la mano izquierda, entonces con la mano derecha ellos dan un dinero, dinero que por cierto no hay una persona, no hemos encontrado, quizás lo hay, pero nadie ha salido a decir que recibió ese dinero, de manera que nunca sabremos si el dinero ese se le dio a los médicos y a las enfermeras en Venezuela, no sabremos si hubo control o si fue acaso una manera de darle dinero a los activistas de Voluntad Popular y los otros partidos del G4, como ya ellos normalmente lo hacen. Entonces, lo que tenemos acá es una actitud sistemática de provocar la estafa, de provocar el engaño. En esta oportunidad, como estamos hablando de una cantidad de dinero mucho más grande, entonces la forma de legitimar y de buscar la manera de que no se les pide explicación sobre lo que van a hacer con los 53 millones de dólares para el pago de su burocracia, para el pago de viáticos, para un dinero que se va a gastar sin ningún tipo de control, entonces es decir que hay 100 millones de dólares para pagar supuestamente por las vacunas contra el coronavirus, por cierto, vacunas que va a manejar directamente el Estado chavista en Venezuela. Esto lo que evidencia es simplemente el interés de esta gente de seguir haciendo lo mismo que está haciendo el Estado chavista. Por esto es que ellos siempre hablan de un cambio de gobierno, no hablan de un cambio de régimen político. Siempre ellos están buscando la manera de justificar que hay que sacar a Maduro sugiriendo o insinuando que es posible entenderse con los chavistas que están en el entorno de Maduro. Estas tesis fracasadas de una fractura del régimen, de buscar la manera por unas sanciones que han sido progresivamente aplicadas por varios países, incluyendo los Estados Unidos. Esta estrategia ha conducido una y otra vez al fracaso para sacar al chavismo del poder. Ahora, ¿cuál es el problema? El problema es que mientras la falsa oposición sigue insistiendo en esas estrategias equivocadas, en esas estrategias fracasadas que llevan producto de su propio fracaso al colaboracionismo y a la cohabitación, mientras ellos siguen insistiendo en tesis de negociar condiciones mínimas para buscar ir a unas elecciones, bueno, están ocurriendo dos cosas. Por una parte, tanto ellos como el régimen chavista, sus operadores políticos siguen cobrando en dólares. Y lo otro que está ocurriendo es que mientras eso lo están haciendo chavistas y falsos opositores, la inmensa mayoría de los venezolanos está sometido a una situación de supervivencia, está sometida a vivir en condiciones de hambre, de humillación y de miseria. Lo que nos propone la falsa oposición no es más sino una manera compuesta, una manera elevada a la N potencia de lo que ha sido la tragedia de la barbarie chavista. Lo que tenemos con la falsa oposición no es una alternativa al chavismo. Lo que hay con ellos simplemente es una banda de logreros, de oportunistas, de operadores de la política desde el ángulo de los partidos y de las clienteras partidistas que lo que está es esperando ponerle la mano al Estado venezolano para ellos hacer exactamente lo mismo que ha hecho el chavismo, pero cambiándose la boina ya no será la roja sino será la azul, la amarilla o la color naranja. Esto que está pasando es sumamente grave con los recursos que tiene Venezuela, los activos que tiene Venezuela. Nosotros criticamos y cuestionamos la política de los Estados Unidos de al igual como Estados Unidos y otros países llamados desarrollados hace 30, 40 años emprendieron una política laxa, una política digamos sin controles para alentar esos procesos de endeudamiento externo de los países suramericanos y específicamente en el caso de Venezuela sabiendo que se estaba contrayendo una deuda en condiciones ilegales, lamentamos que desgraciadamente ahora se esté produciendo una situación similar donde vemos como países con instituciones serias como los Estados Unidos en lugar de congelar estos fondos y no entregárselos ni a los chavistas ni a los falsos opositores, ellos por quizás una conveniencia política o diplomática han resuelto que está bien darle a los falsos opositores que encabeza Juan Guaidó el acceso a estos recursos a sabiendas de que ese gobierno interino que ellos llaman no tiene contraloría, no tiene mecanismos de control, no hay transparencia, no hay manera de saber en qué se están gastando este dinero. Ellos perfectamente podrían estar lavando dólares en territorio norteamericano con estas transferencias descontroladas de inmensas masas de dinero y lamentablemente las autoridades del gobierno norteamericano parece no interesar en esto que está ocurriendo prácticamente en sus propias líneas. Nuestro trabajo no es solamente hacer la denuncia, sino la denuncia política para desnudar lo que es el despropósito y lo que es una estafa más de la falsa oposición que insiste en presentarse como una alternativa al chavismo, pero que por sus hechos, por las evidencias que hay, pues ya sabemos que lo que tenemos al frente no es otra cosa sino un intento de reciclar la manera chavista de hacer la política. Y esto no es otra cosa sino provocar el saqueo y la destrucción de la nación venezolana. ¡Gracias!